¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a City Fitness. Hoy les vamos a hablar sobre algunos tips para realizar calentamiento previo o es una actividad necesaria antes de realizar cualquier actividad física de entrenamiento. Hoy les vamos a enseñar tres tipos de calentamiento que son básicos para realizar cualquier ejercicio en el gimnasio. Para comenzar tenemos a las elípticas que son un ejercicio básico y muy fácil de realizar que te van a permitir elevar tu temperatura corporal, elevar tu frecuencia cardíaca y a la vez lubricar tus articulaciones en general para de esta manera poder evitar lesiones con los ejercicios del entrenamiento que vas a realizar posteriormente. Podemos ver que para el ejercicio en la elíptica se van a mover desde la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera, codos y hombros. Pero va a ser un movimiento bastante sencillo y bastante noble para permitir la lubricación de estas articulaciones sin exigirlas demasiado y sin darles un trato excesivo para que se puedan lastimar. Otro ejercicio de calentamiento se realiza en las caminadoras. Para realizar calentamiento en este aparato la frecuencia y la velocidad debe ser baja y se puede utilizar con o sin inclinación. Podemos notar que para este ejercicio las articulaciones de la cadera y la rodilla también van a realizar un esfuerzo, pero va a ser como el de una caminata normal. Los movimientos en los hombros también se van a dar ligeramente. Esto va a permitir su lubricación, pero el verdadero trabajo de calentamiento va a ser cardiovascular, ya que va a comenzar a activar la circulación sanguínea y esto va a permitir que los trabajos de entrenamiento posterior se realicen de manera correcta. Otro tipo de calentamiento es el calentamiento específico. Este se utiliza para calentar las zonas específicas que se van a trabajar durante el entrenamiento. En este caso tenemos un ejercicio de hiperextensiones para calentar la espalda baja. Este tipo de calentamiento se va a utilizar cuando se trabajará con pesos libres, como sentadillas o peso muerto, ya que son ejercicios que requieren mucho esfuerzo en la espalda baja y es necesario un calentamiento previo para evitar lesiones en las vértebras lumbares. Recuerda realizar tus ejercicios de calentamiento previo a cada entrenamiento para evitar lesiones y que puedas entrenar con la frecuencia y la calidad necesaria para que tu entrenamiento funcione de manera adecuada. Además, recuerda que para asistir al gimnasio debes cuidar tu higiene personal y debes venir bien hidratado y bien alimentado para evitar tanto lesiones y para que tu entrenamiento funcione de manera óptima. Bueno amigos, nos vemos en la próxima cápsula. Recuerda aprovechar nuestras promociones que aparecieron en pantalla y síguenos en redes sociales como City Fitness.